Un automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corón con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo papi, acelera Y como en Tariari Vamos a meterle gasolina Tres Ferrari ahí, sabes que es malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semifanático Como se siente si rebotan los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Como se siente si rebotan los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltándonos, somos los Raiders Con este calor se sobrecalienta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un lady Y como en Tariari Vamos a meterle gasolina Tres Ferrari ahí, sabes que es malina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Como se siente si rebotan los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Como se siente si rebotan los neumáticos A ciento cincuenta, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Estoy buscando a alguien que me quiera Como Puka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un coplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú un Irene for speed Y esto my carter está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y herió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa poteo Como un twerkeo porque yo la peo Yo le llego tan desea Le caigo a tu arteja Solo pa' que vea El licor pero el OG Y OG Cush Sube, baja, modo, hentai, fittero, todo No, 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 fu Vamos en Tami, Sufi Si nos tiramos na' Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida bellita que quería Portando a OG de califa y notan lo de mía Callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu culito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa, Willis Mink Móntate en la nave, tú me denis for the speed Y esta maica te está rompiendo en el IG Ella su pompa portea Como un twerkeo porque yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu arteja Solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majin Mou En el PBT me baila en la pared Con el que fusionado de VGT, Joku Y yo cuando Te veo perreando Si entro pa' en mi cama Como Chumli lo mama Mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Pukagaru Y ojalá su aro Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un buffetón, a tu pompa, Willis Mink Móntate en la nave, tú me denis for the speed Como el Westside, te rotundo con el UD Chiquiri bam 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 Chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri bam Chiquiri babam Y me, 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 me. Pa' elito Ella, baby, me mojado el hito Ya, 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 ya Me veo que tú eras, me animes Me tío y le, ye, 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 we say, we say, ye, 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 ye Dance in the beat Yeah, 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 yeah Eh, eh, eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu tiquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Deja lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres en una relación de dos O te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paro el turismo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!